Los dinosaurios pueden ser criaturas legendarias en estos días, desde el T. rex hasta el Megaterio. Aquí están los 20 dinosaurios más extraños que nunca supiste que existían. Número 20. Uteranus. Con un nombre como Uteranus, puede hacerte sentir como si estuviera relacionado con el Tiranosaurus rex de alguna manera. El Uteranus era conocido como el tirano emplumado y en realidad era un predecesor del T. rex. Pertenecen a la misma familia, pero el Uteranus tenía algunas características muy diferentes que no se pueden ignorar. Por ejemplo, una de las cosas que todos saben sobre el Tiranosaurus rex es que no tiene los brazos más grandes. Eso no era exactamente un problema, porque con sus monstruosas piernas, cabeza y mandíbulas poderosas, junto con su cola que se movía como un látigo, los brazos no eran realmente tan relevantes en su forma de vida. Sin embargo, con el Uterano pudieron tener no solo brazos más largos, sino también más dedos. Además, incluso tenían un par de cuernos cortos en la cabeza, lo que demuestra lo intimidante que probablemente se veía. En cuanto a por qué se lo llamó el tirano emplumado, sería porque era una criatura que tenía plumas. El giro es que nadie sabe realmente cuántas. Hay muchos fósiles del Uterano que indican que tenía plumas en ciertos lugares. Pero nadie puede decir con certeza si se trataba de un dinosaurio completamente cubierto o de uno que solo tenía plumas en ciertas áreas. No ayuda el hecho de que haya muchos otros dinosaurios que han tenido plumas parciales o totales. Ah, y muchos se preguntan si el hecho de que el Uteranus tuviera plumas significaba que el T-Rex también las tenía, ya que nuevamente es un antepasado del famoso carnívoro. Una cosa que se puede decir sobre el Tiranosaurus rex en comparación con el Uteranus es que era mucho más grande. Se dice que el Uteranus, según tres esqueletos que se han descubierto, medía unos 7-5 metros de largo. En contraste, el T-Rex medía más de 12 metros en ocasiones. Entonces, por alguna razón, el Tiranosaurus rex evolucionó para crecer en tamaño corporal general, pero potencialmente perdió sus plumas y obtuvo brazos aún más cortos. Número 19. Stigmaloc. Ahora, este es el dinosaurio que es tan especial y extraño. Ha aparecido en videojuegos a lo largo de los años, lo que incluye el simulador de gestión de parques Jurassic Evolution. El Stigmaloc es uno de los muchos dinosaurios que son conocidos por sus cabezas abovedadas y acorazadas. Y al igual que muchos dinosaurios del pasado, un mecanismo de defensa fácil es simplemente endurecer parte de su cuerpo natural para poder atacar fácilmente a cualquier enemigo que quiera morderlo. En este caso, este dinosaurio tenía una cabeza redondeada, dura y en forma de cúpula que no temía usar si lo provocaban. Sin embargo, si vivieran hoy, serían criaturas bastante amistosas. Se decía que eran uno de los muchos tipos sociales de dinosaurios y bastante dóciles por naturaleza, al igual que cierta criatura de la que acabo de hablar. El Stigmaloc y otros de su familia y género son conocidos por sus poderosas patas, pero sus pequeños brazos. Y, créalo o no, uno de los mayores debates sobre la criatura es sobre si realmente usaba su cabeza para embestir. Algunos científicos creen que se sabía que la criatura era una especie de antepasado del carnero, ya que usaban sus patas para ganar velocidad y luego golpeaban a otras criaturas, incluidas las de su propia familia, con sus cabezas endurecidas. La razón por la que no estaban seguros de esto era que no había mucha evidencia concreta de que los cráneos hubieran sido dañados o agrietados de alguna manera, desde golpes conmocionantes hasta la cúpula. Ahora, efectivamente, encontraron esa evidencia eventualmente, y condujo a más conocimientos sobre cómo interactuaron y actuaron los dinosaurios a lo largo de los años. Irónicamente, en el juego Jurassic World Evolution, se advierte a los jugadores que no hagan enojar a los Stigmaloc, porque podrían causar daños masivos a los recintos. Número 18. Hadrosaurios. Siempre es fascinante observar a los dinosaurios del pasado e intentar determinar qué características o rasgos se han transmitido a través de los tiempos. En el caso de los Hadrosaurios, sabemos exactamente qué se transmitió, y eso sería su pico de pato. Sí, los Hadrosaurios eran conocidos como dinosaurios con pico de pato. Y cuando miras el esqueleto completo de una de estas criaturas, puedes ver exactamente por qué es así y lo extraño que se ve como resultado. Lo que podría sorprenderte aún más acerca de estas criaturas es que no eran exactamente pequeñas. No, no, ni mucho menos. Podían medir unos 8 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes tamaños, eran estrictamente herbívoros. Eso suena extraño, pero hay muchos gigantes enormes en tiempos prehistóricos que podían aplastar edificios con mucha facilidad, pero preferían comer una hoja. De hecho, sus cuerpos no estaban hechos a medida para comer follaje de todo tipo, sino para procesar su comida de una manera bastante avanzada. Y la rareza solo aumenta a partir de ahí. Estas gentiles criaturas vagan por los bosques y llanuras de América del Norte, Europa y Asia, algunas en manadas de cientos o miles de individuos, y algunas se envían señales entre sí desde lejos, canalizando ráfagas de aire a través de las grandes crestas ornamentadas en sus cabezas. Así que trate de imaginar estar allí durante ese periodo de tiempo y ver estas enormes manadas atravesar la tierra. Yo diría que sería una vista bastante majestuosa debido a su forma de vida. Los hadrosaurios se comparan mucho con las vacas y los caballos en la actualidad, incluido el hecho de que a menudo pastan para obtener la comida que necesitan. Y, al igual que otras criaturas de la época moderna, las crestas en su cabeza se usaban para intentar influir en las hembras durante la temporada de apareamiento para que acudieran a ellos en lugar de a otros. Número 17. Chianzosaurus. Es el siguiente en la lista de dinosaurios cuyos nombres es probable que pronuncie mal. A lo largo de todo este video, tenemos una criatura que en realidad fue descubierta recientemente. Y una vez más, le da un giro único a lo que la gente piensa cuando se trata de dinosaurios carnívoros. Este fue encontrado en China en 2014. Y lo que ayudó a diferenciarlo de cosas como el Tyrannosaurus rex y otros fue que, en lugar de tener una cabeza bastante redondeada con mandíbulas poderosas, este dinosaurio tenía un hocico bastante largo con dientes largos y estrechos. Debido a esto, se le dio el apodo honorable de Pinocho rex. Y sí, eso se debe a que es otro miembro de la familia del Tyrannosaurus rex, que sorprendió a muchas personas al descubrirlo. Sin embargo, al igual que otro antepasado del que ya he hablado, era una versión más pequeña del Tyrannosaurus rex y solo podía llegar a medir entre 6 y 9 metros de largo. Además, se cree que, debido a su tipo de cuerpo, especialmente a su hocico, cazaba presas muy diferentes a las del T-Rex. Y aunque el Tyrannosaurus rex cazaba prácticamente cualquier cosa que quisiera, se cree que esta rama particular de la familia perseguía presas más rápidas y más pequeñas. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que sus mandíbulas y dientes no difieren mucho de los de un cocodrilo o un caimán. Probablemente solo perseguía presas que sabía que iba a poder atrapar y las agarraba con su largo hocico antes de acabar con su comida. Sinceramente, esto nos hace preguntarnos cuántos otros parientes del T-Rex hay de los que no sabemos nada. Y además, si siguen siendo diferentes del T-Rex que conocemos por el registro fósil y las películas, se dibuja un panorama bastante curioso sobre si realmente somos precisos acerca de cómo era realmente el Tyrannosaurus rex. Cuando piensas en dinosaurios, tiendes a pensar en tres. La tierra, el mar o el aire. Quiero decir, después de todo, no hay un punto intermedio excepto que, como ocurre con muchos animales de hoy en día, hay algunos que se cree que eran dinosaurios excavadores o excavadores. Y muchos expertos dicen que este dinosaurio en particular puede haber sido uno de ellos. Este era un dinosaurio corredor-excavador, un pequeño herbívoro, y uno de los primeros que conocemos de los que se ha demostrado a través de registros fósiles que era una criatura excavadora. Lo excavamos y resulta que, oh diablos, tenemos otra madriguera de Ericto, la primera de Aydajo. Una de las razones por las que sabemos que estos eran excavadores en cierta capacidad es que encontramos su madriguera literal. Se encontraron especímenes dentro de uno de sus nidos, ya que aparentemente murieron en su hogar y luego se fosilizaron lentamente allí. Algunos científicos señalan que estas criaturas hicieron nidos de manera similar a una hiena o un frailecillo, lo que demuestra aún más cómo algunas cosas se trasladan a lo largo del tiempo. Incluso si no sabemos que es posible, no es realmente difícil imaginar por qué estas criaturas, que a veces solo medían unos dos metros de largo, cavaban hogares bajo tierra. Después de todo, había criaturas mucho más grandes en este lugar que probablemente los perseguían. Entonces, IR bajo tierra era una de las únicas formas en que podían escapar. De hecho, se decía que sus cuerpos estaban diseñados para mover la tierra con mayor facilidad, lo que hacía que las casas se levantaran más rápido y llegaran más rápido a un lugar seguro. Número 15. Notranicus. No se puede negar que este dinosaurio tiene un aspecto extraño. Notranicus se traduce como garra de perezoso. Y aunque puede que no se parezca a los perezosos que conocemos hoy, tampoco se parece mucho a nada de lo que conocemos hoy. A pesar de tener un aspecto tan extraño, también tenía un tamaño impresionante. Estoy hablando de 6 metros de largo y más de 3 metros de alto. Se pensaba que estos animales eran herbívoros u omnívoros. Y basándome en las garras que tenían, no me sorprendería que fuera lo segundo. Sin embargo, hay quienes afirman que la única razón por la que tenían estas garras grandes, largas y afiladas, era para agarrar ramas y hacerlas caer para poder acceder más fácilmente a cosas como la fruta, lo que sería bueno tener. Lo que puede resultarte aún más impactante es que se cree que este dinosaurio es descendiente del velociraptor o de algún otro tipo de dinosaurio raptor. Eso sería bastante interesante, dado que nuevas pruebas apuntan a que esas criaturas no eran muy grandes. Y sin embargo, como he dicho, este dinosaurio era realmente enorme. ¿Se trataba entonces de una versión única del gigantismo? ¿O tal vez era algo un poco más básico? Puede que no lo sepamos hasta que tengamos más fósiles para examinar. Número 14. Trisera tops. Personalmente me opongo a que se diga que el Trisera tops es de tamaño extraño, especialmente cuando es uno de los dinosaurios más emblemáticos de la historia. Y posiblemente uno de los mejores que existen. Hay una razón por la que aparecen en prácticamente todas las cosas que tienen dinosaurios. Ah, y mencioné que es el fósil más encontrado relacionado con el Tyrannosaurus rex, y eso demuestra lo genial que es. Sin embargo, objetivamente, también puedo entender por qué algunas personas pueden considerar que este dinosaurio es un poco extraño. Después de todo, tiene un cráneo enorme con tres cuernos, y se han encontrado cráneos de casi tres metros de largo. La verdadera pregunta para algunos es por qué tenían un cráneo y cuernos tan largos. La respuesta obvia puede ser, como se muestra en numerosas películas y documentales sobre dinosaurios, que los usaban para protegerse de sus enemigos y depredadores, entre los que se encontraba el Tyrannosaurus rex. Sin embargo, algunos creen que es posible que hayan dejado crecer sus cuernos tanto para impresionar a sus parejas. Con ese fin, tanto los machos como las hembras tenían cráneos con cuernos. Por lo tanto, no se trataba solo de un lado de la ecuación que intentaba impresionar al otro. Es importante recordar que, si bien el Triceratops era grande, pesado y poderoso, en realidad era herbívoro, y probablemente se habría llevado bien con las personas de hoy. Número 13. Los saurópodos amargosaurus. Son uno de los tipos de dinosaurios más comunes de los que oirás hablar porque son algunos de los más grandes que existen. Son conocidos por sus cuellos largos y por ser capaces de alcanzar los árboles más altos de sus regiones. Sin embargo, casi todos ellos tenían una forma de hacerse más grandes o más pequeños dentro de sus cuellos, y eso incluía al Amargosaurus, que se ve mucho más diferente que cualquier otro saurópodo en múltiples formas. Por ejemplo, a pesar de ser una criatura que podía alcanzar los 13 metros de longitud, era bastante pequeño en el lado de los saurópodos. Igualmente importante, su cuello era mucho más pequeño que el de otros de su familia, y no compensaba gran parte de la longitud de la criatura. No es el cuello más corto de la familia, pero se destaca. Otra cosa que se destaca son las espinas que recorren su cuello. Los científicos no están completamente seguros de para qué se utilizan, incluidos algunos que dicen que se hicieron para ayudar a sostener el cuello, mientras que otros sintieron que era más un arma de combate o incluso defensiva. Nadie sabe realmente por qué evolucionaron para tener el aspecto que tenían, pero claramente se las arreglaron para hacerlo porque vivieron en Argentina durante millones de años. Número 12. Los Ostroraptores. Sean del tipo que sean, son uno de los tipos de dinosaurios más singulares de los que se puede hablar con los científicos, porque son una de las criaturas de las que hemos tenido que limitar nuestras expectativas sobre su aspecto. Se dice que esta criatura vivió en Argentina hace millones de años. Y si miras las interpretaciones de los artistas, verás todo tipo de cosas diferentes. Algunos de ellos parecen tener alas en los brazos, mientras que otros simplemente no tienen plumas y otros están cubiertos de plumas por todas partes. Es fácil pensar en Jurassic Park y World cuando se imagina a los raptores, pero hace tiempo que se demostró que no eran precisos. De hecho, se cree que la mayoría de los raptores, como este, eran más parecidos a los pájaros, tanto por cómo tenían plumas por todo el cuerpo como por cómo se sabía que ponían huevos. Sin embargo, a diferencia de los raptores de las películas, estos eran en realidad enormes y podían crecer hasta unos seis pies de largo y unos dos o tres metros de alto. Y sí, eran carnívoros, lo que significa que todos deberían estar contentos de que ya no estén entre nosotros. Número 11. Spinosaurus. Otro concepto erróneo que las películas iniciales de Jurassic Park dieron a los fanáticos de Washington fue que nada era más peligroso que un Tyrannosaurus rex en Jurassic Park. Tres personas pudieron conocer al Spinosaurus real, que de hecho es el dinosaurio carnívoro más grande de todos los tiempos. Esta cosa era enorme, pero tenía un aspecto bastante extraño, dadas las espinas en su espalda. Solo las espinas podían sobresalir unos dos metros de largo. Y ahora, pon eso en el cuerpo de un dinosaurio enorme. Pero se vuelve aún más extraño. Puede pensar que esta criatura es estrictamente un depredador terrestre, pero algunos científicos creen que el dinosaurio puede haber sido capaz de nadar y preferir estar en el agua. No lo adivinarías por el tipo de cuerpo que tenía. Hablando de ese tipo de cuerpo, se cree que podría haber medido más de 18 metros de largo, mientras que también pesaba alrededor de 9 toneladas métricas. Irónicamente, basándose en su boca y dientes y cómo estaban compuestos, la mayoría de la gente piensa que solo comía peces, ya que sus dientes no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a cualquier tipo de presa. No es que no los hubiera matado de otras formas, ya sabes. Número 10. Tyrannosaurus rex. En el número 10, el rey finalmente está aquí. Pero si es el rey de los dinosaurios, ¿por qué está en una lista de raros? Bueno, ¿has visto esos pequeños brazos que tiene? Bromas aparte, el Tyrannosaurus rex es lo que la mayoría de la gente considera el pináculo de los dinosaurios. Pero como ya he insinuado a lo largo de esta lista, la gente puede estar malinterpretando el aspecto del Tyrannosaurus en muchos aspectos clave. Aunque se acepta ampliamente que la longitud del dinosaurio supera los 12 metros, gracias a los registros fósiles, la mayoría debatiría si la criatura tenía más plumas de las que se le atribuyen. Eso no quiere decir que no fuera intimidante con plumas, ya que todavía estaba en modo de superdepredador de esa época, podía matar casi todo lo que quisiera, todo gracias a su cabeza dura y dientes increíblemente afilados. Pero sí, técnicamente es un dinosaurio extraño. Número 9. El Quetzalcoatlus. Pasando a los dinosaurios con nombres que probablemente pronuncie mal y que podría pronunciar con más facilidad con la boca llena de canicas, tenemos al Quetzalcoatlus. Pero no se equivoquen, incluso con un nombre extraño e impronunciable, la criatura es extraña en sí misma. Basta con mirar la interpretación que los artistas hicieron de él, el cuello y la cabeza, la distancia desde el cuerpo. Todo eso simplemente grita que está mal. Y sin embargo, así es como la mayoría de los científicos creen que se veía este pterosaurio. Esta es la criatura voladora más grande conocida en la historia. Y sin embargo, es un milagro que haya podido despegar, dadas las extrañas proporciones de su cuerpo. Ah, y no se equivoquen, las alas de la criatura eran dos o tres veces más grandes que su cuerpo, y debe haberlo convertido en un terror en los cielos. Número 8. Pachiocephalosaurus. Irónicamente, el Pachiocephalosaurus es el mismo tipo de dinosaurio con el que comencé, ya que tienen las mismas cabezas duras en forma de cúpula que usaban para embestir a otros que sentían que se estaban acercando demasiado. Entonces, ¿qué más es extraño acerca de este dinosaurio? Bueno, tenían dientes únicos detrás de sus picos, por ejemplo. Aparentemente tenían dientes en sus propias mejillas que estaban diseñados para ayudar a triturar nueces y otros alimentos duros que podrían haber intentado comer. Entonces, sí, puede ser bastante extraño. Solo hablando sinceramente, me hubiera encantado ver a un par de estos dinosaurios enfrentándose. Solo para ver cómo se embestían entre sí y quién salía vencedor. Si la gente hubiera podido ganar dinero con ese tipo de peleas en ese entonces, lo más probable es que lo hubieran hecho. Número 7. Escudosaurus. Finalmente, vuelvo a los dinosaurios con nombres más fáciles de pronunciar, donde esta vez estoy hablando sobre el escudosaurus. Y basta con echar un vistazo a ese dinosaurio para ver cómo realmente se destaca del resto. Se trataba de lagartos únicos que se sabía que tenían armadura por todo el cuerpo. Y si crees que es extraño que sus patas estuvieran posicionadas de esa manera, bueno, es intencional. El escudosaurus era una criatura bastante pesada y necesitaba que sus patas estuvieran posicionadas de cierta manera para poder caminar con su carga literalmente pesada. Igual de importante es que la criatura era una de las más grandes de su familia. Por lo tanto, habría sido interesante verlo caminar por su hábitat y ver cómo interactuaban los demás con él. Número 6. Anquilosaurus. El Anquilosaurus es un dinosaurio que despierta asombro y fascinación debido a su extraordinaria apariencia y sus formidables mecanismos de defensa. Este herbívoro del Cretácico tardío poseía una armadura ósea tan impresionante que bien podría considerarse el tanque del mundo prehistórico. Su cuerpo estaba cubierto por placas óseas fusionadas, conocidas como osteodermos, que formaban una coraza prácticamente impenetrable. A pesar de su aspecto intimidante, el Anquilosaurus era un animal pacífico que se alimentaba de vegetación baja. Sin embargo, cuando se enfrentaba a depredadores como el Tiranosaurus rex, su arsenal defensivo entraba en acción. Además de su armadura, contaba con una cola robusta que terminaba en un mazo óseo, un arma contundente capaz de infligir daños devastadores a cualquier agresor. Las dimensiones de este dinosaurio acorazado eran igualmente impresionantes. Con una longitud que superaba los 8 metros y un peso estimado de 4 a 8 toneladas, el Anquilosaurus era una presencia imponente en su ecosistema. Su tamaño, combinado con su armadura y su cola mazo, lo convertían en un adversario formidable incluso para los depredadores más feroces de su época. El Anquilosaurus ejemplifica perfectamente el adagio de que la mejor ofensa es una buena defensa. Su evolución demuestra cómo la naturaleza puede crear soluciones asombrosas para la supervivencia. Es fascinante notar cómo este dinosaurio ha inspirado la cultura popular. Los aficionados a Digimon reconocerán su influencia en el diseño de Ankylomon, un tributo moderno a esta maravilla prehistórica. Número 5. Hatzegoterix. ¿Hatzegoterix? Sí, es una palabra real, aunque suene como si alguien hubiera tropezado sobre un teclado. Este nombre peculiar pertenece a uno de los dinosaurios más extraños y fascinantes que han existido. Basándonos en todo lo que hemos discutido hasta ahora, podríamos decir que el Hatzegoterix es como el campeón de lo inusual en el mundo de los dinosaurios. Para profundizar un poco más, este dinosaurio de nombre impronunciable era una bestia voladora colosal que dominó los cielos prehistóricos hace millones de años. No era simplemente otro dinosaurio volador. Era el titán de los pterosaurios, una criatura que desafía nuestra imaginación moderna. Imagina esto, su cuello, un pilar de músculo y hueso, se extendía por más de un metro y medio. Este no era un cuello delgado y frágil, sino una estructura robusta y poderosa, diseñada para soportar una cabeza igualmente impresionante. Y hablando de impresionante, su envergadura era algo digno de las leyendas. Se estima que sus alas se extendían entre 10 y 12 metros de punta a punta, convirtiendo al Hatzegoterix en una verdadera sombra aterradora en el cielo prehistórico. Cuando observas las representaciones artísticas de esta criatura, no puedes evitar sentir un escalofrío. Sus proporciones eran tan extremas que parecen desafiar las leyes de la física. La cabeza del Hatzegoterix era particularmente notable, enorme, robusta y equipada con un pico formidable. Esta combinación de tamaño y fuerza le permitía no solo capturar presas, sino también manejar una amplia variedad de alimentos, desde criaturas más pequeñas hasta, posiblemente, dinosaurios jóvenes. Así que la próxima vez que te encuentres frustrado por una paloma que casi golpea tu parabrisas, tómate un momento para agradecer que no estás lidiando con un Hatzegoterix. Imagina por un segundo cómo sería ver una de estas criaturas prehistóricas descender del cielo hacia tu vehículo. No solo destruiría tu auto, probablemente se lo llevaría consigo al despegar. Es un recordatorio fascinante de cómo la naturaleza, a lo largo de millones de años, ha producido criaturas que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan lo pequeños que somos en la gran escala del tiempo geológico. Número 4. El día de los Entelodonta. Describir a los Entelodonta Day es un desafío fascinante, ya que estas criaturas prehistóricas presentaban una combinación única de características que las asemejaban a diversos animales modernos. A primera vista, su apariencia general evocaba la imagen de un cerdo gigantesco, pero esta comparación superficial apenas rasca la superficie de su verdadera naturaleza. En realidad, los Entelodonta Day eran bestias mucho más formidables y complejas. Su temperamento se asemejaba más al de un hipopótamo moderno, conocido por su agresividad y territorialidad. Esta combinación de apariencia porcina y comportamiento hipopotamoide creaba una criatura verdaderamente singular en el panorama prehistórico. Uno de los aspectos más impresionantes de los Entelodonta Day era su tamaño colosal. Estos mamíferos prehistóricos alcanzaban alturas de hasta 2 metros y podían pesar más de 750 kilogramos, dimensiones que los situaban entre los mamíferos terrestres más grandes de su época. Su estructura ósea robusta y su musculatura poderosa les conferían una presencia imponente en su hábitat. La cabeza de los Entelodonta Day era impresionante, con una mandíbula masiva y dientes formidables. Sus dientes omnívoros incluían molares para vegetales y caninos afilados para carne, indicando una dieta variada. Aunque clasificados como omnívoros, no tenían una dieta equilibrada moderna. Aprovechaban diversas fuentes de alimento, desde vegetación hasta carroña, y posiblemente cazaban presas pequeñas oportunistamente. Los paleontólogos han notado similitudes con los jabalíes modernos en apariencia, comportamiento territorial y adaptabilidad. Es un alivio que estas bestias porcinas prehistóricas no coexistan con nosotros hoy. Su tamaño, fuerza y probable agresividad los harían vecinos peligrosos y alterarían significativamente los ecosistemas actuales. En resumen, los entelodonta Day representan un fascinante ejemplo de la diversidad y singularidad de la vida prehistórica. Su existencia nos recuerda la asombrosa variedad de formas que la evolución ha producido a lo largo del tiempo, y como las criaturas del pasado pueden desafiar nuestras expectativas basadas en la fauna moderna. Ahora hablaré de otra ave, en la que se dice que el Argentavis es el ave más pesada que jamás haya existido. No es el más grande que había antes, pero este es el más pesado. Lo que puede sorprenderte es que, si bien técnicamente existieron durante la era de los dinosaurios, también fueron criaturas que existieron hasta la era glacial más reciente, lo que significa que estuvieron presentes hasta hace unos 10.000 años. Estas bestias eran tan enormes que una de sus clasificaciones técnicas es la de un pájaro monstruo, algo de lo que no se oye hablar muy a menudo, de hecho, debido a su ubicación en América del Sur. Basándose en los hallazgos fósiles, muchos especulan que el Argentavis es el antepasado de algunas de las aves más grandes no extintas de la actualidad. Número 2. El Megaterio. Y si pensabas que conocías a alguien que era un perezoso gigante, permíteme presentarte al verdadero coloso de la pereza que habitó en tiempos prehistóricos. El Megaterio. Este imponente mamífero, cuyo nombre científico es Megaterium, era una criatura asombrosa que desafía nuestra percepción moderna de los perezosos. Originario de América del Sur, el Megaterio inicialmente estaba confinado a este continente debido a la falta de conexión terrestre con otras masas de tierra. Sin embargo, cuando surgió el Istmo de Panamá, conectando América del Sur con América del Norte, estos gigantes no solo migraron hacia el norte, sino que también contribuyeron a la evolución de otras especies colosales que podrían ser los antepasados de algunas criaturas que conocemos hoy en día. Para darte una idea de su tamaño, imagina un animal tan grande como un elefante africano moderno. Los Megaterios adultos podían alcanzar alturas de hasta 6 metros cuando se paraban sobre sus patas traseras y pesaban entre 4 y 5 toneladas. Esta comparación con los elefantes no es casual, ya que estos perezosos gigantes rivalizaban en tamaño con los paquidermos más grandes de la actualidad. Pero el Megaterio no era solo impresionante por su tamaño. Una de sus características más notables eran sus garras, herramientas versátiles y poderosas. Estas garras, que podían medir hasta 50 centímetros de largo, no eran simples apéndices decorativos. El Megaterio las utilizaba para una variedad de propósitos, desde desenterrar raíces y tubérculos hasta defenderse de depredadores o incluso para ayudarse a alcanzar las hojas más altas de los árboles. Aunque algunos paleontólogos y biólogos evolucionistas pueden sentir alivio de que estas criaturas colosales ya no caminen entre nosotros. Imagina el impacto que tendrían en los ecosistemas modernos. Su existencia nos brinda una perspectiva fascinante sobre la evolución. Los perezosos actuales, que nos parecen criaturas lentas y relativamente pequeñas, son en realidad los descendientes diminutos de estos gigantes prehistóricos. El Megaterio nos recuerda que la naturaleza es capaz de producir formas de vida sorprendentes y que la evolución puede tomar caminos inesperados. Lo que hoy vemos como una criatura aparentemente inofensiva y lenta, en el pasado fue un coloso que dominaba su entorno, demostrando una vez más que el mundo prehistórico estaba lleno de maravillas que desafían nuestra imaginación. Número 1. El Cronosaurus Ahora bien, honestamente no hemos hablado mucho sobre las criaturas marinas en la época de los dinosaurios, así que lo solucionaré terminando con el Cronosaurus. Estos eran depredadores increíbles que eran muy buenos en el agua, y es más como si volaran a través de ella que como si nadaran. Así fue como pudieron conseguir tantas presas para saciar sus apetitos. Los dinosaurios eran bastante grandes, ya que alguna vez se estimó que medían 13 metros de largo. Pero eso finalmente se redujo a 10 metros, y ese sigue siendo un gran dinosaurio que habitaba en el océano y que tenía dientes afilados para destrozar a su presa. Estas son unas de las criaturas más grandes de su tipo, y fue un depredador máximo del mundo antiguo. Así que se agrega a la lista de cosas raras y agresivas que nos alegramos de que no estén hoy en día. Todo esto es del reino de los dinosaurios, y muestra algunos de los más extraños que probablemente no sabías que existían. Nos vemos en el próximo video. Nos.